Levantaos aquí como si no hubiera un mañana y como si estuviéramos aquí un millón de personas. Mierda, está el foco ahora que no sé. Si no se levanta un niño. Vaya panda de vagos. Sí, el deporte, el deporte. Levantaos. Dale, levántate tú. Bueno, yo... Gracias, perdón por la fricada, pero... ¿Están aquí Jessy y Jorge? Sí. ¿Dónde están? A ver, levantaos y un fuerte aplauso para ellos. Venga, venga, no, pero venid por aquí rápido. Estos dos pedazos de fistros, que son unos fistros pero buenas personas, hoy se han comprado unas zapatillas y empiezan a correr. Fuerte aplauso para... Esto... Esto... Ha sonado un poco a... Hola, me llamo Valentí y soy alcohólico, pero al menos aquí lo premiamos con un aplauso. Además estoy muy contento porque tú lo viste a través de un canal de tecnología y tú estabas ahí chinchándole, pero claro, como tú estás en casa siempre, no te hacía caso. No, ni puto caso. ¿Y cómo ha sido la cosa que ahora ya has decidió darle? Pues viendo un vídeo tuyo, me motivé y bueno, ya sí, nada más, mucha más cosa. Bueno, cuéntalo, no, cuéntalo, no era un vídeo en que yo saliera ni con la chorra afuera ni nada. Me motivé y me hice un striptease. No, no, calma. Sí, viendo un vídeo precisamente para empezar a correr y bueno, ahí estamos. Menuda putada os he hecho de hacerlo salir, ¿no? Menuda putada, yo 10 años ahí intentando darle y nada, y llegaba Valentí y dice, joder, que me voy a comprar unas zapatillas. Y se ha gastado casi 200 euros la amortiguación en no sé qué. Ha dicho, pues ya que voy, pues es que tú no tienes la barba seductora y sexy que tengo yo. Me la voy a tener que dejar a ver si así funciona, una gorrita y tal. Igual, mejor que no, mejor que no. Bueno, yo solo quería deciros una cosa y en este caso a vosotros, pero si hay alguien aquí que no ha empezado, cualquier excusa, por mierda que sea la excusa, sirve. Si es porque viste el vídeo de Valentí haciendo el helicóptero, da igual. O sea, cualquier excusa de estas es... Ah, confiésalo, que ese no era en YouTube, ese era en Newport. Entonces, cualquier excusa es buena. Yo empecé porque primero me había dejado una novia y por las noches salí a correr. Y eso que era obligación, luego se convirtió en un vicio y luego en un premio y luego una cosa fantástica. Y ya nos vamos, que tenemos a la chica de seguridad. Aníbalos a correr. Perdón, lo siento mucho. Gracias a todos por venir. Este domingo no es el que viene. Tenéis maratón, 10 kilómetros. Hombre, que no me entere yo que no vais allí a disfrutarlo. Un fuerte aplauso para Dios y para todos vosotros. ¡Bien! Cualquier excusa es buena. Y si empezáis a salir a correr o queréis empezar, compartid el vídeo, que no cuesta nada.